Mírame a los ojos Quiero la verdad Dime por qué hay otro Hoy en mi lugar Si ayer prometiste Que por siempre me amarías Que estarías conmigo Por la eternidad Dime cara a cara Qué es lo que faltó Para poder llegar Directo hasta tu corazón Quede vacío de tanto amor Entregarte Y de tu parte Recibí Una cruel desilusión Que pronto olvidas Tantas caricias Y aunque no quieras Se ha quedado Dentro de tu corazón Que pronto olvidas Tantas promesas Los dulces besos Que los dimos Cuando hicimos el amor Que pronto olvidas Mírame a los ojos Quiero la verdad Dime por qué hay otro Hoy en mi lugar Si ayer prometiste Que por siempre Me amarías Que estarías conmigo Por la eternidad Dime cara a cara Qué es lo que faltó Para poder llegar Directo hasta tu corazón Quede vacío de tanto amor Entregarte Y de tu parte Y de tu parte Recibí Una cruel desilusión Que pronto olvidas Que pronto olvidas Tantas caricias Y aunque no quieras Se ha quedado Dentro de tu corazón Que pronto olvidas Tantas promesas Los dulces besos Que los dimos Cuando hicimos el amor Que pronto olvidas Quede vacío de tanto amor Entregarte Y de tu parte Y de tu parte Recibí Una cruel desilusión Que pronto olvidas Que pronto olvidas Tantas caricias Y aunque no quieras Se ha quedado Dentro de tu corazón Que pronto olvidas Tantas promesas Los dulces besos Que los dimos Cuando hicimos el amor Que pronto olvidas Que pronto olvidas Que pronto olvidas